Nuestro experto nos atiende desde el Reino Unido, él se llama Charles Tannock, es diputado del Partido Conservador por Londres y portavoz de Asuntos Exteriores y Derechos Humanos del Reino Unido en el Parlamento Europeo. Llamamos al señor Tannock para hablar de la llegada de Theresa May al número 10 de Downing Street. Señor Tannock, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a la W. Muy buenos días de Londres. Buenos días desde Bogotá. Bueno señor Tannock, hablemos de la llegada de Theresa May y sobre todo los anuncios que planteó ayer, tal vez el más importante, esa hoja de ruta que tendrá que empezar a armar para darle vida o convertir en una realidad el Brexit. ¿Cómo evalúa usted esos primeros anuncios de la señora May? Bueno, es claro que ella ahora tiene un nuevo gobierno, tiene ministros que son muy erosquépticos, que están muy convencidos de las ventajas del Reino Unido afuera de la Unión Europea. Ella ha hecho una intervención ayer diciendo que Brexit es Brexit, que no hay ninguna manera de reversar o de andar para atrás y quedarnos en la Unión Europea. Y ella es una mujer muy avilosa, con mucha determinación y yo creo que en dos años más mi país ya no será miembro de la Unión Europea. Desafortunadamente, yo fui uno de los conservadores que hizo una campaña para quedarnos. Yo soy un pro Europa, entonces para mí es muy difícil de aceptar eso, pero es la realidad. En realidad, perdimos el referendo y estamos donde estamos ahora. Usted, señor Tanner, conoce el ambiente que hay hoy en Europa hacia el Reino Unido tras la decisión del Brexit. ¿Qué sensación le produce el nombramiento de figuras como Boris Johnson? El nuevo gabinete tiene algunas figuras que claramente estaban a favor del Brexit. ¿Eso va a facilitar el camino de diálogo con la Unión Europea? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tenemos que ver lo que dice, lo que hace Boris Johnson. Yo creo que fue una gran sorpresa para muchos observadores de ver a alguien como Boris Johnson, como el canciller del Reino Unido, del ministro de Exteriores. Es un hombre que ha criticado a muchas personas y muchos países en el pasado. El presidente de la Turquía, el presidente de los Estados Unidos, etc. Entonces, vamos a ver cómo él puede reestablecer buenos lazos de amistad con muchos de nuestros aliados. Pero no hay duda que él hizo una campaña muy fuerte para el Brexit. Él quería ser primer ministro, no consiguió ese lugar. Ahora fue nombrado como ministro de Direcciones Exteriores. Él no tendrá una posición muy clave en las negociaciones. Eso está en las manos de David Davis, que es el ministro para el Brexit. Se da un ministro especial, específico para la tarea de salir de la Unión Europea. Entonces, Boris tendrá otro rolo internacional viajando por el mundo, hablando con nuestros aliados en cuestiones muy claves, importantes, pero no está muy involucrado directamente en el proceso de salir de la Unión Europea. Eso está en las manos de otros ministros. Así como usted lo ha dicho, señor Tannock, la señora Theresa May dijo Brexit es Brexit y van a empezar entonces la implementación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, han dicho que eso pues toma un tiempo y no va a ser inmediato, que es un proceso que se tiene que realizar. Sin embargo, de parte de la Unión Europea les dijeron a ustedes los ingleses, si se van, se van ya. Bueno, el artículo 50 de los tratados prevé un periodo de dos años de negociaciones. La señora May todavía no ha pedido la imposición del artículo 50. Yo creo que ella lo va a hacer en diciembre de este año o enero del 2017. Para mí yo creo que es muy probable que nos quedemos bien titulares hasta el 2019 para conseguir un buen tratado de libre comercio, acceso al mayor mercado en el mundo entero y tener muy buenas relaciones con nuestros vecinos. Pero nadie sabe exactamente dónde esto puede acabar porque es claro, si tenemos un buen tratado en general, como lo tiene la Noruega o la Suiza, eso implica también el derecho de libre circulación de personas, de trabajadores. Y no hay duda que el referéndum fue perdido en la cuestión de inmigración. Inmigración es algo que realmente es el número uno en todas las tabelas políticas para el público. Ellos quieren disminuir el número de personas que vienen para este país y eso va a ser muy difícil y es incompatible con casi todas las alternativas que tienen muy buenas, estrechas relaciones comerciales con la Unión Europea, por ejemplo, Noruega, Suiza, Islandia, etc. Entonces eso va a ser muy difícil. Ahora están hablando, el señor Davis habló de un modelo como el Canadá, un tratado de comercio como tiene el Canadá. Pero eso es muy problemático para mí en Londres porque la City de Londres, que es el centro global financiero de los bancos, no tendrán acceso al mercado europeo porque el Tratado de Canadá no les da ese derecho de pasaporte financiero para poder vender sus productos financieros en el mercado único. Entonces, estas negociaciones van a ser muy delicadas, muy difíciles y nadie sabe dónde esto puede terminar. Puede terminar muy mal, desafortunadamente. Para mi manera de ver, la economía británica puede sufrir mucho si salimos de la Unión Europea y no tenemos una alternativa buena que mantenga nuestras relaciones muy estrechas y muy cercanas con los otros 27 Estados miembros de la Unión Europea. Señor Tano, leyendo los premios europeos, ciertamente se muestra como usted en los diarios muy sorprendidos por el nombramiento del señor Johnson como ministro de Exteriores. Sobre todo cuando se intenta buscar una buena relación con Estados Unidos y él dijo, de Hillary Clinton por ejemplo, probablemente la próxima presidenta, que es una rubia teñida de labios carnosos y ojos azules, igual que una enfermera sádica. Pero más allá de esto, hace unos instantes hablábamos con nuestros compañeros sobre la señora May, ¿cuál era su carácter? Usted que la conoce, ¿está más cercana a la señora Thatcher o a la señora Merkel? Yo creo que es la Mrs. May, la señora May es Mrs. May. Ella tiene algo parecido con ambas señoras. Ella es una mujer muy habilosa, muy inteligente. Ella fue muy buena ministra del interior. No hay duda que ella estaba de mi lado para quedarse en la Unión Europea, pero no tan fuerte como yo. No es una europea de pasión, pero una europea más pragmática porque ella ha trabajado mucho con sus colegas en los otros gobiernos de los otros Estados miembros, sabiendo muy bien que solo se puede luchar contra el terrorismo internacional, contra el crimen organizado, si hay muy buen intercambio y muy estrechas relaciones con nuestros parceros en Europa. Y ella va a atentar el máximo posible para quedarnos el más próximo posible con Europa. Nosotros somos un país europeo. Yo vine esta mañana de Bruselas, son dos horas de tren. Es muy difícil cortar nuestras relaciones radicalmente con los países más vecinos, más cercanos. Nosotros no queremos tener malas relaciones. No queremos tener una situación como tienen ustedes en Latinoamérica entre Venezuela y Colombia, por ejemplo. Eso sería un desastre económico y político para mi país. 50% de nuestras exportaciones, de nuestro comercio exterior, está con el mercado único. Entonces tenemos que mantener eso a todos puestos. Y el problema será la cuestión de inmigración. Ella tendrá que resolver eso. Y por ahora no hay mucha voluntad política del lado de la señora Merkel de cambiar las reglas europeas, que insisten, si tú tienes acceso al mercado único, también tienes que dar derecho a los europeos de viajar y trabajar en cualquier país miembro de la Unión Europea. Esos son los principios fundamentales de la Unión Europea, las cuatro libertades. Y sin eso, muy difícil que tengamos realmente una relación económica buena para mi país, para nuestra industria de automóviles, que tendrán aranceles muy altos para exportar, para la city, los bancos, etcétera, para nuestros agrarios. Muy, muy, muy delicada la cosa. Y yo, el pound, la libra ha bajado bastante en las últimas dos semanas. Yo temo mucho para el futuro, si no podemos tener una relación buena con la Europa. Y yo haré todo el esfuerzo máximo posible como diputado para eso, como parlamentario. Bueno, señor Tannock, y hay otro escenario en el que tendrá que trabajar la señora May, ahora que llega a ser primer ministro, y es el de convencer a Escocia, a Gales, a Irlanda, de que se queden en la Unión y que no avancen ellos sus propios Brexit o Scott Exit y Irland Exit para abandonar a Gran Bretaña. ¿Esa es una tarea fácil para una mujer como ella y, sobre todo, con las ideas que ella tiene? No, será muy difícil. Yo creo que hay un riesgo bastante elevado de que el Reino Unido también puede quebrarse, porque Londres, que yo represento, votó para quedar. Irlanda del Norte, que votó para quedar, con una mayoría bastante fuerte. Y también la misma cosa en Escocia. Y estas son las naciones constituentes del Reino Unido. Y desafortunadamente, cuando pasaran la ley en el Parlamento Nacional para el referendo, hubo la posibilidad de dar un veto a cada país constituyente del Reino Unido, pero David Cameron se refusó de hacer eso. Para mí eso fue un error muy grande, porque, claro, no hay duda que ahora sí tendremos otro referendo en Escocia para salir del Reino Unido. Y si la economía británica sufre después del Brexit, yo estoy convencido que la Escocia votará para ser independiente. Y muchos políticos de los socialistas, por ejemplo, que ahora son para mantener el Reino Unido una posición muy fuerte política para la integridad del Reino Unido, ellos van a cambiar de opinión y van a hacer campaña para salir también. Entonces, eso puede quebrar en varias partes la Gran Bretaña. Y Irlanda del Norte también tendrá una frontera ahora, una frontera con la República Irlandesa. Y también eso va a impedir el comercio. Y también va a ser mucha inseguridad para la comunidad católica en el norte de Irlanda, que tiene sus hijos y familia en el sur. Tendrán que pasar por una frontera de pasaportes, de controles aduanarios, etc. Y eso va a destabilizar el Tratado de Paz de Belfast, del Good Friday. Y yo temo mucho para la integridad del Reino Unido. Pero durante la campaña yo he dicho eso muchas veces, pero nadie me estaba escuchando desagradablemente. Todo el mundo decía que eso era pura fantasía. Pero estamos viendo en los sondeos públicos que hay más interés en la Escocia independiente ahora de lo que había antes. Vamos a ver qué pasará en los próximos dos años. Pero la señora Sturgeon, que es la primer ministra de Escocia, no hay duda que ella está convencida que un día más tarde, menos tarde, habrá un Estado soberano independiente de Escocia. Pero dentro de la Unión Europea. Entonces una parte de mi país estará dentro de la Unión Europea y otra parte estará afuera, que es muy complicado en términos internos también. Le quiero plantear una inquietud, si se quiere, un poquito impertinente. A usted le hubiera gustado que el ministro de Relaciones Exteriores fuera otro distinto del señor Johnson o le parece que el señor Johnson, por las circunstancias que le toca enfrentar a su país en este momento, es la persona indicada? Mira, es una cuestión que no está dentro de mis manos. La señora May es primer ministra, ella tiene todo derecho de tener un consejo de ministros que les gusta a ella, que ella tendrá que haber hecho varios discursos con estas personas antes para poder tener una mayoría parlamentaria. Yo personalmente no sé, me gustaría otra persona como canciller de Boris Johnson, no hay duda, porque yo creo que es una persona que no tiene mucha experiencia de diplomacia, digamos, de relaciones internacionales. Él fue alcalde de Londres durante ocho años, y digamos que hasta ahora no ha trabajado mucho en este campo de exteriores y vamos a ver cómo se comporta, porque él también tiene una tendencia a gas, a decir cosas que no son muy diplomáticas y es un poco desgados. Entonces yo no soy partidario de su posición, pero es la posición que tiene y nosotros tenemos que respetar que la decisión de la primera ministra y yo como portavoz conservador también tengo que respetar que él será el jefe de la diplomacia británica y vamos a ver lo que va a ser. Y es muy importante que mi partido se mantenga unido sobre esas gestiones internacionales, sobre todo la relación con Estados Unidos, con la OTAN, con la crisis del Medio Oriente, de refugiados, todo eso, Boris Johnson tendrá un rol muy importante, muy clave, y nosotros conservadores que somos de otro lado, que somos más europeístas, tendremos que aceptar que ahora él es el jefe de la diplomacia británica y tendrá que comprobar que lo haga bien y vamos a observar todo y si no lo hace bien vamos a criticarlo, no hay duda ninguna. Me queda muy clara su respuesta, señor Tannock, de que no le gusta para nada el señor Johnson y que lo acepta por disciplina, me parece clarísima su respuesta. Señor Tannock, muchas gracias por estos minutos con la W Radio, los acaban de escuchar en Colombia, en los Estados Unidos, en España, en Panamá y en todo el mundo a través de W Radio.com.com. Una feliz tarde para usted en Londres. Gracias, muchas gracias, adiós. Gracias, muchas gracias.